muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con las copas de mario striker os recuerdo que tengo activo el recre thunder en el vídeo anterior lo enseñe y comenté y vamos con la copa turbo tengo que comprarle accesorios voy a coger estos dos y el resto lo voy a coger al azar no tengo ningún tanque, tengo que ir atrás necesito un tanque cuanto menos vamos al lío, vamos vamos rapidito, vamos a intentar ir a lo seguro me refiero cuando digo lo seguro es que vamos a ir a no vamos a perder mucho tiempo con muchos goles y tal porque no repercute nada vamos a aguantar la pelota para que no se haga el vídeo muy largo esta gente regatan y todo eh, ojo esta gente regatan y todo, hay que tener cuidado si 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 si, regatean eh, ojo ojo, me revienta esto ya es más difícil ya esta gente esta gente ya juega un poquito más, hay que tener cuidado que esta gente revienta ya vaya parada se ha sacado ese de la manga $%&&&%&&%&% si es muy frío $%&&%$&%&%& $%&%&%&%&% A ver si la meto, perfecto, entra. Y ya nos aseguramos el balón hasta el final del partido. Tiene que entrar. Un IP de estrellazo perfecto con las dos barras azules. Te garantiza la entrada. Vamos a aguantar el balón. Vamos a aguantar el balón. Mientras ellos tengan para hacer el IP de estrellazo. Vamos a aguantar el balón. Ya si Hombre te reviento Te meto dentro de la portería Te destrozo What the fuck Ya, ya vamos a aguantar Ok, vale, empezamos bien Primer partidito Da igual marcar Da igual marcar uno que siete goles Porque realmente Porque realmente no nos dan más oro Es decir, el oro simplemente no nos lo va a dar por ganar la copa Por lo tanto vamos a marcar un par de goles Vamos a aguantar el balón Que el tiempo pase rápido Y next Vamos a ver Vaya chilena te sacas Ahora si Vaya escuadrón Vaya escuadrazo chaval Joder Vamos a ver cómo parar Pórtalo tío Vale, me puedo autocomer Me puedo autocomer Lo que yo tiro Va muy bien Tengo hecho de hiperestrallazo Voy a cogerlo Me lo aseguro Sí Vale, esto entra Entra, entra Entra, entra El perfecto entra Siempre El perfecto entra siempre Seguimos Voy a aguantar la pelota Voy a aguantar la pelota Me encanta Me parece que el público me tira algo Sí Que hayan cogido yo en hiperestrallazo no me mola nada. ¿Entra ya o no? Bueno, un tiro perfecto, perfecto tampoco. Decidimos, hemos hecho 200 tiros, pero vale. Ahora, hay que aguantar. Hay que aguantar. Porque, que se pare el tiempo. Que se pare el tiempo cuando haya goles y tal. Hace que los partidos sean como muy largos. No, tío, no me acordaba que me lo puedo yo comer también. Bueno, uno no me interesa. Mientras que no se hace dos, que es el hipertrallazo. Un minuto. Joder, está cogiendo él todos los hipertrallazos, tío. Tengo una chilena que me acabo de sacar. Joder, es increíble. ¿Qué hacen, Mario? Vale, ya está. Recre-Sander le ha dado un auténtico paliza. Let's go. Vale, queda el último. Que volvemos a jugar contra... Siempre ocurre lo mismo. Siempre volvemos a jugar... Siempre volvemos a jugar contra el que jugamos la primera vez. Y si antes regateaban, ahora probablemente revienten regateando. Así que vamos a asegurarnos de jugar en serio. Todos tienen accesorios. Tengo que comprar accesorios a todos, ¿vale? Hay que marcar pronto, ¿vale? No, 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 no. Hijo de puta, hijo de puta. Buah, chaval. ¿Cómo juegan? ¿Cómo? ¿Qué bien ha jugado ahí los objetos, eh? Me he quedado sorprendido. Yo he jugado mal, me he puesto ahí nervioso. Nervocio. No, 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 no. No. Pero bueno, puede entrar también, ¿eh? Puede entrar. Lo mismo hay rechazo ahí cerca. Ah, vale, vale, entra Vale, hay que descender Te reviento con la lengua Pero que hace el Mario por ahí, loco perdido Veremos a ver, ahora Hay que tener cuidado Uuuuh, portero sal, que va ni de coña Madre mía tío, lo que puede decantar la partida Lo que puede decantar la partida, aún sin progeto ¿Me la quitas? Sí, me la quitas Lo sabía tío Bueno, ha hecho que le doy un poquito de perla Pero también hay que tener ayuda de los enemigos A ver si puedo enganchar el mono Voy a dejar de confiarme yo también Y voy a empezar a tirar objetos Voy a empezar a tirar objetos yo también Porque hay momentos en los que hay que tirarlo No quiero tirar el hipertrayazo que perdemos mucho tiempo Es que es verdad que se puede decantar la partida Lo digo ya, pero no quiero Lo voy a coger por tenerlo a nosotros Ya está Ya podría haber caído por lo menos tres goles más Pero es tiempo que perdemos con intros y tal Ok, let's go Un trofeito más Y ahora la celebración ¡Thank you so much! Perfecto, hemos ganado la copa turbo Ya tenemos 999 de dinerito Y hay que comprar Hay que comprar Hay que comprar Accesorios Vamos a comprar accesorios Yo por ejemplo utilizo mucho Luigi lo tengo ya equipado todo, ¿verdad? Perfecto La Luigi lo he equipado en plan Flu león, ¿vale? No lo he equipado Vamos a darle un poquito de velocidad Vamos a darle también velocidad Vamos a darle velocidad Y ahora vamos a darle un poquito de fuerza Pero baja velocidad Vale Es que fuerza no me vale, tío ¿Realmente tiro? Vale Otro que también utilizo mucho Suele ser o... Wario O Luigi O Yoshi Así que vamos a chetar a Yoshi Tiene tiro y pase Tiene buen tiro y pase Le voy a dar un poquito de fuerza Fuerza y velocidad Un poquito de tiro Y ahora le voy a intentar dar velocidad Vale, perfecto Pues ya está, gente Vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo haremos Las diferentes copitas que nos quedan Que nos quedan tres copitas más Y nada Luego ya iremos subiendo vídeos de la liga ¿Vale? Que os recuerdo que volvemos O tenemos El Recre Thunder Que os podéis apuntar Que lo tengo abierto, ¿vale? Para todo el mundo que quiera TryHardear Vamos a intentar darle caña a la Season Ese es el equipo Y... Y vamos a ver el código Lo voy a mostrar por si queréis Uniros el código A la I Ahí tenéis el código de equipo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo, gente Si os apetece Aquí tenéis vuestro club Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós